Vamos al checkpoint de Oaxaca Solamente que la gas ya no estaba funcionando Y viene la parte más divertida La sierra No hay gas No puede ser Esperemos Dice que ahí adelante hay otra Estaba cerrada Estaban limpiando No sé si los primeros sí alcanzaron gas O qué pasó Pero Tuve que tomar una pequeña desviación A otro pueblito para alcanzar gasolina Esperemos que alcancemos La otra gas que hay aquí adelante Porque después de ahí Ya no hay nada Cinco horas Cinco horas ya no hay nada Esperemos que si vengo lo más rápido Van muchos adelante Me atacó el sueño horrible En una parte venía entre Sesenta y setenta Más o menos así de plano Me atacó horrible, horrible Llegué a Oaxaca todavía con mucho sueño Ahorita me tomó un café Y funcionó Por favor Sí A fuerzas Ahorita lo sigo reportando Tengo el tiempo muy limitado Tengo que llegar a Mazunte Para poder certificar Este Y lograrlo en el tiempo Tengo que llegar a Mazunte Antes de las once Antes de las once Porque cumpliría doce horas Si llego antes de las doce Sean veinte minutos Sea media hora Hay probabilidad Si llego más de las once Ya no va a haber probabilidad Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Falta todavía un buen tramo Para empezar las curvas Y de ahí ya no voy a aflojar Son como cien kilómetros O más de cien kilómetros De puras curvas Qué bonito amanecer En estas montañas Yo quería agarrarlo Más arriba en la sierra Pero ya nos ganó Vamos con todo Vamos lo más rápido que podemos Para lograr alcanzarlos Y llegar a tiempo A Mazunte Como les decía La moto súper bien La Pulsar Ya saben Esta es mi preciosura Mi guerrera Siempre la traigo al cien No ha tenido ahorita Ninguna falla Ni nada Obvio no La traigo súper bien Sé hasta dónde forzarla Sé hasta dónde Es su límite Entonces Todavía falta mucho recorrido Para poderla Pues traer a un punto Tranquilo Pero ahorita las curvas Ahí es donde Pues es Estar bajando Y subiendo velocidades Como no tienen idea Creo que esto es tope De Oaxaca Del checkpoint Al inicio de las curvas Hice una hora dieciocho minutos Ah su madre Es muchísimo tiempo Porque son puros topes Tope y tope Y tope Y tope Y tope Pero esta parte Yo ya la conozco Aquí es donde inician las curvas Ya es Donde te mete a la sierra Vean ya la altura Cruzamos No sé Oaxaca está hasta por allá Cruzamos así como entre pueblitos Pero ya aquí Ya estamos en el cerro Y empieza la sierra Son Tres horas Treinta y tres Llego a las diez cincuenta y cuatro Está perfecto Y son ciento cuarenta y ocho kilómetros De puras curvas Pero de verdad Son Puras curvas O sea No hay algo como una rectita No, 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 no Son puras curvas Hasta llegar Antes de llegar a Puerto Ángel Hay una gas Entonces como no sé Pónganle unos Diez kilómetros antes Ahí Ahí ya son un poquito de rectas Pero Todo Todo Lo siento Casi Casi Ciento cuarenta y ocho kilómetros Son puras Puras Curvas Ocho Nueve Sigue haciendo bastante frío Estas curvas están Ya las llantas Ya están bien calientitas Ya me están agarrando Súper Súper Bien Falta Falta Y falta Falta mucho Nos faltan Cien kilómetros Cien kilómetros De puras curvas Todavía Yo llevo avanzando Cincuenta Uy ahí pegó mi botita Voy en sesenta Cien kilómetros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya el calorcito se empieza a sentir. Estoy cansado. Ahorita pude lograr hacer una llamadita y eso me animó, me despertó. Este, porque si ya el agotamiento está bueno. Digo, toda la noche manejando si está canico. Y luego en las curvas esto es muy agotado. Digo, me gusta, pero se agota uno por tanta concentración. Pues voy a 70. Arenita. Ay, en medio arenita. Ay, mejor váyanse porque si se meden, si quieren ahí, no manches, se caen. Mejor invadan tantito el otro carril. Con precaución. Ah, ya estamos casi por llegar al siguiente checkpoint que es Mazunte. Estamos a 3 kilómetros. Ya varios ya pasaron por ese checkpoint. No importa. Digo, son motos muy grandes. Obvio, jalan bastante. Pero yo ahí voy. Ahí voy. La idea es que yo tenía que llegar como 10 y media. Y miran, voy a llegar un poquito antes. Eso me ayuda muchísimo. Porque no estoy haciendo las 12 horas. Estoy haciendo menos de 12 horas. Entonces tengo otras 12 horas. Un poquito más de 12 horas para poder llegar a la Ciudad de México. Ahorita el siguiente checkpoint es este de Mazunte. Me voy a tomar una foto. Y después me voy hacia Acapulco. Y de Acapulco, Ciudad de México. Estamos rellenando la Campbell Bag. Ya nos tomamos la fotito. Vamos a cambiarnos. Y listo. Listo para irnos. Listo. Llegamos a Mazunte. Nos tomamos las fotitos. El odómetro. Dan ganas de quedarse. Toda la gente. Traje de baño. Así bien chido. Y nosotros con todo el pantalón, botas, chamarras. Yo me tuve que medio quitar. Me tuve que quitar medio unas cosas. Porque pues ya el calor está fuertísimo. Completamos el checkpoint. Vamos por el cuarto. Y después Ciudad de México. Vamos en buen tiempo para poderlo lograr. Si me surgiera algún detalle mecánico o otra cosa. Vamos muy justos. Entonces no puede pasar casi nada de eso. Vamos súper bien. La chiquita nena Pulsar AS200. Una chulada. Y yo medio... Me recuperé. Me recuperé un poquito. Y ya no tengo tanto sueño. No me siento cansado. Vamos a ver qué tanto aguanto. Porque el calor de aquí hasta Acapulco son... Siete horas más o menos. Es un buen... Pero vamos a darle... Esto es lo que nos gusta. Esta es la pasión. Espero... Y siempre lo digo... Transmitirles esto... Para que ustedes lo hagan. No importa la cilindrada. Viene la parte... Más difícil del rally. Por cuestiones del calor. De tanto tope. De Mazunte hasta Acapulco. Más o menos marca siete horas. El mapa. Tenemos que hacer nosotros menos. Y si hay bastantes topes. Tenías que estar rebasando. Como están viendo los coches. Y pues vas aquí en la... Al ladito del mar. Vamos a irnos pura costera. Padrísimo. Pero el calor está de locos. Tienes que venirte hidratando. Yo traigo mi camelback. Y vengo hidratándome. Hidratándome. Ahí ya traía unos electrolitos. Vamos bien. Creo que vamos con buen tiempo. No me carga el mapa. Porque no tengo internet. Se desconecta mucho. Pero... Ya sé hacia dónde es. Entonces no tengo ningún problema. Hasta llegar tal vez a Acapulco. O otro pueblito antes. Para... Para agarrar señal. Son las... 11.57. Llevamos... 13 horas. 13 horas manejando. Casi sin parar. Más que en los Checks Point. Pues cargas gasolina. Estiro yo las... Las piernas. Y a seguir avanzando. Los demás. Pues se la llevan más relax. Ya que sus motos son más grandes. Yo tengo muy contado el tiempo. Entonces tengo que ser... Pues muy estricto con mis tiempos. Y ir descansando en la moto. O sea. Me voy parando. Todo ese tipo de cositas. Ya llevo un par de kilómetros con... Con otro competidor. Me rebasó desde hace rato. Pero... Logré alcanzarlo. De repente se me... Se me alocó el acelerar mucho. Y de repente ya lo tenía aquí. Enfrente. Y ya voy atrás de él. Lo más seguro es que me voy detrás ahorita de él. Me viene dando buenas señales de aviso de muchas cosas. Entonces. Pues viene a un paso... Razonable para... A un paso razonable para mí. Entonces. Me voy a ir aquí atrás de él. Está padrísima. Su moto. La comodidad que ha de ser una moto de esas. No, 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 no. Y el poder, ¿no? El que tantito veo que le pisa. Yo voy en quinta y él va de seguro en segunda. Pero me voy aquí atrás de él. Muy... Muy buena onda. Me ha estado esperando. Entonces. Vamos a buen paso, buen paso. Digo, no se puede pisarle más porque está medio peligroso. Falta todavía bastante. Con el que venía. Va y adelantito. Es que me paré a quitarme una camisa. Bueno, una playera que traía. Ya me estaba acalorando. Me estoy asando. Entonces ando con la pura chamarra. La verdad está fuertísimo el sol. Y ahorita nos volvieron a alcanzar ahora ellos. Son tres. Esta BMW. Creo que es una Vulcan 600. Y otra como la Harley con la que venía. A mí se me hace tarde. Ellos en Cuernavaca, Ciudad de México. Le van a pisar bien bonito. Pero a mí me van a dejar ahí feo. Entonces yo necesito apurarme. Porque tengo muy poco tiempo. Tengo a partir de ahorita. Que son las 1.22. Dice que llego al otro checkpoint de Acapulco. A las 5.41. Y de las 5.41 a la Ciudad de México. Creo que son como cuatro horas. Entonces voy a llegar como una hora antes. De la hora que salí. Para cumplir menos de 24 horas. Creo que sí la vamos a hacer. Pero no hay que aflojar. No hay que aflojar. Los ojos ya están súper pesados. Ya están muy cansados. Las muñecas también. Ya me empiezan ahorita a doler. Por todo esto de los topes. Frenar. Y digo pues mi suspensión. Ya saben. Mi moto es algo muy sencillo. A comparación de estas chuladas. Que van aquí adelante. Entonces ya el trasero. Ese sí aguanto. El problema son las muñecas. Los ojos ya muy cansados. Pero ahorita traer como. Siguiendo a ellos. Es como que te concentras. Que te avisan. Que un hoyo. Que el coche sale. Que aquello. Entonces como que. Te despierta esto. Al venir solo. Que normalmente ya saben. Que me gusta solo. Ahorita mejor no. Porque sí ando muy cansado. Amigos. Acaba de pasarle algo a la moto. No quiere prender. Bueno prende. Pero se apaga. No quiere prender. ¡Suscríbete al canal!